Japón rinde homenaje a los Shibakusha, literalmente, los que estuvieron expuestos a la radiación. Los líderes del grupo de sobrevivientes de la bomba atómica, galardonados con el Premio Nobel de la Paz, afirmaron el sábado que su victoria tenía la intención de impulsar el desarme nuclear. Advirtieron que el riesgo de guerra nuclear iba en aumento, renovando su llamamiento a la abolición de las armas nucleares. Creemos que lo que ha funcionado como disuasión de las armas nucleares han sido los testimonios de los Shibakusha y las campañas de los Shibakusha. No han sido las armas nucleares las que han disuadido de su uso, sino lo que hemos hecho nosotros. Los 6 y 9 de agosto de 1945, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron las primeras y únicas en ser víctimas de un ataque nuclear por parte de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. El Premio Nobel permite recordar al Shibakusha, nombre dado a los sobrevivientes de ambos bombardeos. Cuando oí hablar del Premio Nobel de la Paz, sentí como si de repente brillara una luz. Sentí que podía ver la luz. Esto se siente como el primer paso, el comienzo de un movimiento hacia la abolición nuclear. Tras la disuasión nuclear durante la Guerra Fría, la tensión atómica regresa. El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló el mes pasado que Moscú se plantearía responder con armas nucleares si Estados Unidos y sus aliados permiten que Ucrania ataque en el interior de Rusia con misiles occidentales de largo alcance. También, a raíz de la confrontación entre Israel e Irán, Tel Aviv espera contrarrestar el proyecto de Teherán de adquirir el arma nuclear. ¡Gracias! ¡Gracias!